Hola, mi nombre es Jesús Sánchez. En este video voy a mostrar cómo crear un archivo que me sirva como área de intercambio o swap en Linux Debian Buster. Bienvenidos. La swap o área de intercambio es una parte del disco duro del computador con un formato especial que sirve o le ayuda a la memoria RAM con los archivos temporales. Últimamente, como tenemos computadores con gran cantidad de memoria RAM instalada, algunas distros ya no la crean. Pero siempre es bueno asignar o reservar un espacio para la memoria swap, que puede ser de un tamaño igual a la RAM o si tengo demasiada, de al menos la mitad de ese valor. Desde luego, no es tan rápida como la memoria RAM, pero le ayuda cuando tenemos programas que utilizan gran cantidad de información, como por ejemplo los editores de video que además necesitan imágenes, archivos de audio, etcétera, etcétera. Hace unos días instalé la nueva versión de Linux Debian Buster junto a Windows 10 utilizando el instalador universal Calamares, pero vi que no se me creó ninguna partición para la memoria swap. Revisando el disco duro con Gparted, veo las cuatro particiones de Windows 10 y la partición SDA5 de Linux Debian. Por línea de comandos, con el comando free, veo que tengo 8 GB de memoria RAM, pero la swap está en ceros. Siguiendo las instrucciones o pasos que encontré en el wiki de Linux Arch, voy a crear un archivo que me va a servir como área de intercambio. Casi todos los comandos debo darlos como administrador, así que voy a ingresar directamente como root con el comando sudo su. Primero voy a la raíz del sistema Linux, con ls listo los archivos y carpetas que tengo en la raíz. En colores se ve un poco mejor. Y con el comando db creo un archivo swap file de 4 GB que inicialmente va a tener solo ceros. De nuevo con ls veo que se creó el archivo. Y con ls menos l, veo que tiene un tamaño de 4 GB. Y con ls menos l, veo que tiene un tamaño de 4 GB. Lo siguiente que debo hacer es cambiarle los permisos al archivo para que solo el root lo pueda manipular. Esto lo hago con el comando chmod y el valor 600. El comando mkswap. Va a formatear el archivo para que me sirva precisamente como swap. Y ahora para que el archivo se active como swap. Ejecuto el comando swap on. Si comproba nuevamente con free, ya me aparecen los 4 GB disponibles de memoria swap. Y con swap on, con la opción menos s, puedo ver el origen de estos 4 GB. Para que el archivo swap file que acabo de crear se monte desde el arranque de Linux y funcione como tal, debo modificar el archivo etcfs tab. De nuevo, este cambio lo hago como administrador. Voy a editar el archivo con pluma, que es un editor de texto plano que viene por defecto en el escritorio de mate. Se puede hacer con cualquier editor, como pi, nano, gedit, etc. Lo que debo hacer es agregar una línea al final del archivo con estos 6 parámetros. Sistema de archivos es el archivo que creé. El punto de montaje, ninguno. El tipo es swap. En las opciones dejo SW, que es el que he visto siempre cuando se crea la swap. O podría dejar de false, como sugiere el wiki de arch. Y los últimos 2 parámetros en ceros. El número de espacios no importa siempre y cuando los 6 parámetros queden en una sola línea. Los dejo así para que se vean en forma ordenada. Verifico que se haya modificado el archivo antes de reiniciar el computador. ¡Suscríbete al canal! Por favor, si me sigues en el canal de los 5 parámetros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De nuevo en Debian ya me aparecen los 4 GB de memoria swap. Y esto es todo por este video, en el próximo voy a crear una partición exclusiva para la swap con gparted, como siempre se ha hecho en Linux, algunos dicen que esta partición le da un mejor desempeño al computador frente al archivo que creamos en este video. Hasta la próxima y muchas gracias. Gracias.